Cuando termina, la mamá le pone que no lo hace. Si yo lo grabo es así. No lo hagas. Un abrazo. Que se ha escuchado. Que se ha escuchado. No hagas nada. Se ha borrado. Se ha borrado. Ya te va. Se está bajando. La roca se recorre su un cerón Y se voló a cantar y tú me sentí a Y se voló a cantar y tú me sentí a Y se voló a cantar y tú me sentí a Y se voló a cantar y tú me sentí a Y se voló a cantar y tú me sentí a Y se voló a cantar y tú me sentí a Y se voló a cantar y tú me sentí a Y se voló a cantar y tú me sentí a Y se voló a cantar y tú me sentí a Y se voló a cantar y tú me sentí a